Salve, salve, Santa Rita Heroína del amor Inocente jovencita Vivo emblema del dolor Rita acepta nuestro afecto Te lo ofrece el corazón De Jesús tu amor directo Pide tú la protección De Jesús tu amor directo Pide tú la protección Grita esposa tribulada Del calvario hermosa flor Tú de Cristo esposa amada Acrecienta nuestro amor Grita siempre nuestro afecto Te lo ofrece el corazón De Jesús tu amor directo Pide tú la protección De Jesús tu amor directo Pide tú la protección Grita madre dolorida Con tu gracia y tu favor De Jesús tu amor directo De la madre desvalida Calma el llanto y el dolor Grita siempre nuestro afecto Te lo ofrece el corazón De Jesús tu amor directo Y de Jesús tu amor directo Y de Jesús tu amor directo Pide tú la protección De imposible su amor directo De imposible su abogada Te pedimos con verbo Soluciona, Rita amada los problemas del dolor que tan sienta nuestro objeto Él ofrece el corazón de Jesús tu amor directo pide tú la protección de Jesús tu amor directo pide tú la protección de Jesús tu amor directo pide tú la protección